Yo no tuve que estar buscando tanta gente a mi mamá, una novia que tenía esa vaina. Pero que del mano de ella, de esa muchacha. Y él comenzó a trabajar, ¿no? Como 30 mil o 40 y pico mil al año ahora, de Jodorma en Ajaca. Y por qué él no le paga a él la cuenta. O sea, al hijo mío me ha quedado sus pincharas. Tontino, tijano, tijano. Tocino, tijano. Tocino, tijano, tijano. Tocino, tijano, tijano. Tocino, tijano, tijano. ¿Para qué me pregunta, Peti? Tocino, tijano, tijano. Pero pero yo se llené matando. ¿Cuánto tiempo y en dos minutos? Para qué me pregunta? La red one. ¿Dónde está? ¿Mai? Let's go ¡Para allá, Antonio! No, pero Más, tu padre es aquí.